Muy buenas señores, señoras, chicos y chicas, personas en general, hoy vamos a hacer un nuevo gameplay, esta vez le doy al turno a un juego... ¿Lo tenía ganas? Sí, lo tenía ganas, no sé exactamente de qué va, me he querido mantener, por así decirlo, alejado tanto de gameplays, noticias, el juego es The Stanley Parable, sé que es un juego más o menos como una especie de aventura gráfica desarrollado, creo que con el motor Source, creo que tiene que ver un poco, es una especie como tu propia aventura, hay un narrador que te va contando lo que tienes que ir haciendo, lo que vas haciendo, no sé muy bien cómo es, la verdad, sea dicha, no he visto ni siquiera gameplays en YouTube, ni análisis, o sea, te he oído decir, no se puede explicar lo que es The Stanley Parable, y me ha dado ganas, me ha dado tentaciones, y he decidido hacer un pequeño gameplay, no he jugado en, vamos, en mi vida, o sea, ni siquiera para probar los simples controles, ni para ver el menú principal, voy a probar el juego directamente con vosotros. Dicho esto, también quiero preguntaros, haceros una pequeña pregunta, como veis, estoy subiendo algún que otro título de emuladores, tanto, digo que sé, he subido Robux Galaxy, también he subido Yakuza, y quiero preguntaros cuál queréis que suba al siguiente, puedo subir Final Fantasy X, Shenmue, jugándolo en emulador, con subtítulos en castellano, también Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII, Final Fantasy IX, es decir, más o menos cuál queréis que suba, de estos que os he comentado, más o menos, y bueno, sin más, pues vamos a darle al Stanley Parable, como ya os he dicho, no tengo ni idea de qué va el juego, no he visto nada de él, no he leído ni análisis, no he hecho nada sobre este juego, no he visto nada, voy a descubrirlo con vosotros, directamente voy a descubrirlo con vosotros, así que, nos vemos ya en Stanley Parable, hasta ahora. Buenas, pues ya estamos aquí, otra vez en un nuevo gameplay, y como ya os había dicho, en Stanley Parable, como ya he dicho en el anterior vídeo, no tengo ni idea de lo que va a suceder en este juego, así que, vamos a ello, voy a configurar ya las opciones gráficas, he bajado el sonido, espero que se me escuche bien, así que, vamos a ello, comenzar partida. Bueno, no sé lo que me voy a encontrar, la verdad, he oído cosas bastante buenas de este juego, pero bueno, no sé si quede un bebé, no sé, no sé la verdad. Igual me gusta, igual no me gusta, igual pienso que es una mierda, igual no, no lo sé, ya veré. Ah, bueno. Esta es la historia de un hombre llamado Stanley. Stanley trabajó para una empresa en un gran edad donde era el empleo número 427. El empleo número 427 fue simple. Estaba a su mesa en el cuarto 427 y le puso los botones en el keyboard. Ores vinieron a él a través de un monitor a su mesa, diciendo lo que botones para apuntar, cuánto para apuntar, y en qué order. Esto es lo que el empleo 427 hizo cada día, cada mes, cada año. Y aunque otros podrían considerarlo como suena, Stanley relió cada momento en el que los botones quedaron. Como si hubiera sido preparado exactamente para este trabajo. Y Stanley estaba feliz. Y luego un día algo muy peculiar sucedió. Algo que no hubiera cambiado a Stanley. Algo que nunca olvidaría. No hubiera quedado a su mesa por casi una hora, cuando se sabía que no un, solo, orden había llegado en el monitor para él a seguir. No uno ha aparecido para darles instructions, llamar a reunión, o incluso decir, ¡hí! Nunca en todos sus años en el compañero había esto sucedido. Esto es completamente isolado. Algo que estaba muy claro. Algo que estaba muy malo. Shockado, frozen solid, Stanley encontró a mí que no se puede mover por el tiempo más largo. Pero, mientras que vino a sus sabores y regaló sus sensaciones, se salió de su mesa y salió de su oficio. Vale, dices que puedo hacer enfadar al narrador. Me voy a quedar aquí un poquito así. A ver si me dice algo. Sin tocar nada. Bueno. Esta parte la borraré, porque está tardando ya demasiado en decirme algo. Bueno, me moveré, me moveré. Vale. Vamos. Vale. Gráficamente me recuerda a Portal. Lógicamente. Vale. Vamos a agacharnos. Saltarnos se puede. ¿Esto se puede abrir? No. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Vale. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Me gusta esto. El ordenador encendido. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. Vale, me está diciendo que tiene para adelante. Perfecto. Vale, me entraremos. ¿Una taza? Vale. ¿Otra pantalla? No hay nada por ningún lado. Perfecto. No. ¿No puedo abrir esta? No. Hay cosas tiradas por el suelo. Sí, vamos. El techo. Algo pasa en el techo. ¿Otra taza? I hate Mondays. Jeje. Perfecto. ¿Otra taza aquí? Se ha caído el café. Aquí ha pasado algo raro. Ha desaparecido alguien aquí y se le ha caído la taza de café. Interesante. Aquí están hablando y ya se ha quedado... A ver, ¿qué pone ahí? ¿J? No sé lo que pone ahí. Vale, muy bien. Pues llegamos para adelante. Mi puerta de la izquierda, ¿no? Pues yo voy a entrar la de la derecha. ¡Sí! Exactamente. ¿Qué quería eso? ¿Cómo me conoces, cabroncete? ¿Cómo me conoces? Quiero mirar la sala de empleados. Vale. Está todo cerrado. No puedo hacer nada aquí. Vale. Apreciemos todo. Oh, qué bonitos cuadros. Madre mía. Qué bonitos. Por supuesto, tío. Yo lo valgo. Porque yo lo valgo. ¿Se han ido todos por culpa mía? Tío, ¿en serio? Pues me voy a quedar aquí más. Stanley sat around waiting for more dialogue. But when a long time had passed and there was no more, he decided that the game was trying to send him a message. Vale, sí. Me ha dicho el mensaje de que me pide de aquí. But at last, he'd had enough of the amazing room and took the first open door on his left to get back to business. Pues no, voy a ir por aquí. Pues no, voy a ir por aquí. Siguiendo a rejatarlo en las direcciones, la directrice de otro proclamado narrador. Pero bueno, no puedo abrir. Cajas. Y más cajas. Y más cajas. Y una... Vale. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself. To put your work aside. To let her back into your life. She's been waiting. Vale, pues... Hay que entrar a... A ahí. Bueno, entremos. Me da miedo, una habitación oscura. Miedito, miedito. ¿Entramos? ¿Qué si no? O sea, hay que entrar. Este juego, lo estoy pensando, este juego con Oculus Rift tiene que ser la polla en vinagre. En serio, tiene que ser este juego con Oculus Rift la polla en vinagre. ¡Cojona! ¡No asustes! You need to be the one to do this, to reach out to her. If you can truly place your faith in another, then pick up the phone. Lo cojo, tío. Lo cojo, tranquilízate. No te emociones. Yo lo cojo. ¿Fundido en blanco? ¿Una habitación? Oh, Stanley, is that you? Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. All right. Okay, there we go. All right, now. I want you to come in and tell me all about... Get your damn one. Gotcha. Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife? They'd want to commit their life to you. I'm trying to make a point here, Stanley. I'm trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. Eres un poco cabroncete, la verdad. Sorry, but you're in my story now. Mamón. ¿Por qué me recuerdas a GLaDOS, cabrón? ¿Al final voy a terminar odiándote y queriéndote de la misma manera que odio y quiero a GLaDOS? No, por favor. Que GLaDOS tiene voz femenina y me gusta. Tú tienes voz de tío. No, quiero a GLaDOS. No quiero ser infiel. Bueno, a ver. ¿Yo no he muerto? Siete en mi teclado. Voy a presionar seis. No pasa nada. No pasa nada. Pues siete. Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him. And every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. Por favor, presionate. Q. 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 W. 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 E. 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 F. G. Vale. Vale, chicos. T. Look at him there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. Now he's pushing a button. Now he's eating lunch. Now he's going home. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. But in his mind, ah, in his mind he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown. Fantastic discoveries of new lands. It was wonderful. And each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. Cinco pa' mirar la televisión. ¿Qué televisión? And so he began to fantasize about his own job. First he imagined that one day while at work, he stepped out from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building, had suddenly vanished off the face of the earth. The thought excited him terribly. Por favor, presione a 6 para pasar tiempo con los muchachos. Cinco, seis. So, he went further. He imagined that he came to two open doors and that he could go through either. At last, choice. It barely even mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. Por favor, presione y para ir a la cena, para preparar la cena. Vale, pues lo digo. As he wandered through this fantasy world, he began to fill it with many possible paths and destinations. Down one path lay an enormous round room with monitors and mind controls. And down another was a yellow line that weaved in many directions. And down another was a game with a baby. Por favor, presione F para contarle a los niños una historia. Perfecto. It was such a wonderful fantasy. And so, in his head, he relived it again. And then again. And again. Over and over. Wishing beyond hope that it would never end. That he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path. Mustn't it be? Perhaps if he played just one more time. Por favor, presione N para decirle a su esposa que la ama. Te amo. But there is no answer. How could there possibly be? In reality, all he's doing is pushing the same buttons he always has. Nothing has changed. The longer he spends here, the more invested he gets, the more he forgets which life is the real one. Z para dormir. And I'm trying to tell him this. That in this world, he can never be anything but an observer. That as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. That he doesn't press it. Well, I'm going to press it, bitch. You see? Can he just not hear me? How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself? How can I get him to see what I see? How can I make him look at himself? How can I not press anything? no voy a hacer nada no voy a hacer nada, hombre voy a mirar la hora en mi móvil ahí te quedas, Stanley vale, son las 10 menos 10 perfecto en un minuto voy a estar un minuto sin tocar nada, a ver qué pasa qué más chulo esto me está haciendo una violación mental que no la comprendo todavía pero bueno no sé me dice que no presione botones los presiona y me dice que están mal y no entiendo mi cabeza va a escutar y si no hago nada no pasa nada, qué hago qué hago, señores, qué hago y si lo de escape, qué pasa no me dejan ni guardar partida perfecto guay vale pues presione F pues vale, pues muy bien, a ver que ya pasó casi un minuto señores pues habrá que presionar a la F no, no, no supose I can't not in the way I want him to but I don't make the rules I simply play to my intended purpose the same as Stanley we're not so different, I suppose I'll try once more to convey all this to him I'm compelled to I must perhaps well, maybe this time you'll see maybe this time and I tried again and Stanley pushed a button and I tried again and Stanley pushed a button and I tried what the a ver, a ver que, que ha pasado aquí no, no he entendido que ha pasa que, a ver que ha pasado que, que ha, que ha pasado Dios santo, que ha pasado all of his co-workers were gone what could it mean? Stanley decided to go to the meeting room perhaps he had simply missed a memo no matter how hard Stanley looked he couldn't find a trace of his co-workers si me miréis la cara que tengo me estoy con la cara diciendo pero que coño ha pasado aquí que ha pasado que no lo entiendo esto es un jodido minfuck no, no se que ha pasado aquí yo no se que ha pasado aquí algo muy raro estoy haciendo cosas raras con las manos yo mismo porque no lo entiendo estoy impresionado no se que ha pasado aquí extraño no, no vale venga, pues voy a hacer caso al peringado este pero no quiero morir pero, he, he muerto señores, he muerto pues voy a ir a la izquierda esto sale igual un gameplay largo pero lo siento señores vale, muy bien me estoy mosqueando mucho porque no se que ha pasado yo, yo, si, si tranquilo colega que yo te obedezco vamos como si fueses un jodido comandante del ejército vale, que y ahora ves aquí será aquí stepping into his manager's office Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life shocked unravelled Stanley wondered in disbelief who orchestrated this what dark secret was being held from him what he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him and so the boss had assigned it an extra secret PIN number 2845 but of course Stanley couldn't possibly have known this Stanley just sat around twiddling his thumbs trying to input anything on the device was useless since he could never possibly know that the combination was 2845 yet incredibly by simply pushing random buttons on the keypad Stanley happened to input the correct code by sheer luck amazing he stepped into the newly opened passageway z controled he and people jumping oh hello 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 Ah, o sea que antes he muerto, por hacer lo que pensaba a mí en los huevos, y no hacerle caso al narrador. ¿He muerto otra vez? No, ¿verdad? No, no he muerto. Descubriendo más profundo al edificio, Stanley se siente un poco peculiar. ¿Puedo guardar? ¿Ahí es así que puedo guardar? Bueno, voy a dejar aquí el gameplay, no sé si se puede seguir jugando o qué, pero... No tengo palabras, cosa rara. De hecho, no sé, me han matado, me he muerto, ¿por qué me he muerto? Por hacer lo que... ¡Ajá! No sé, me he muerto, me han matado. No sé, no explica... ¡Aaah! No, no, ¿por qué no? Estoy rara, no, no, no es justo, no juego, vale, me enfado. No, 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 no se explica, no, 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 y con este no, pues lo dejo aquí. Señores, intentaré mañana seguir desde aquí, a ver... Bueno, lo dicho, si os ha gustado este vídeo, darle like, suscribiros y comentar... A ver, ¿por qué he muerto? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué he muerto? Así que, señores, si os ha gustado, como ya he dicho, darle like, suscribiros, favoritos y lo que los youtuberos decimos, que aquí estamos para servir y... No, 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 tío, esto... ¡No!